Alan García, el expresidente de Perú, ha sido noticia hoy este día porque se suicidó. El expresidente del Perú ha acusado de corrupción por este famoso caso de Overdreads, que embarra a varios dirigentes de varios países. Al parecer las leyes en ese país sí se aplican fuertemente a los corruptos, porque para que se haya suicidado, en lugar de que lo vayan a enjuiciar, a hacerle juicio, pues decidió suicidarse el tipo este. Caso contrario de lo que sucede en El Salvador, porque mientras en otros países como Perú se suicidan los que van a ser condenados por corrupción o procesados por corrupción, en El Salvador se hacen los muertos, porque en El Salvador los expresidentes y altos funcionarios públicos, cuando van a ser acusados de corrupción, hubo uno que se hizo el muerto, se hizo el muerto porque ese nadie lo vio. En este caso de Alan García, pues él se mató y ahí está. O sea, eso ya se sabe, que no hay gato encerrado ahí, pero en El Salvador hubo uno que dicen que se murió, pero nadie lo vio muerto. Otros se van a otros países, otros piden asilo a otros países, y los pocos que llegan a ser enjuiciados, les dan penas tan risibles o tan ridículas que terminan llamándose esas penas arresto domiciliario. Imagínense, en El Salvador tenemos ese arresto domiciliario que se les da a esos altos funcionarios involucrados en corrupción, que es como una especie de cárcel o condena que tienen que cumplir en sus horribles hogares y mansiones. En El Salvador pareciera que es el mundo donde todo se hace al revés. ¡Ahí, huddel!